Tras los señalamientos que hizo un canal de YouTube en contra de Verónica Castro asegurando que presuntamente había mantenido conversaciones inapropiadas con niñas menores de edad, es Laura Zapata quien afirma que todo es una campaña de desprestigio. ¿Orquestada por quién? Así lo dijo. Ante los ojos de Laura Zapata, existe una responsable de lo que califica como una campaña de desprestigio en contra de Verónica Castro, luego de revelarse las conversaciones con tintes sexuales que la primera actriz aparentemente sostiene con menores de edad, quien ha orquestado todo, según Zapata, es Yolanda Andrade. Sí, pues sí, ya lo descubrieron, no es un juego de adivinanza, o sea, ya hay pruebas que está esta persona detrás de esta campaña, ¿no? Qué horror, a lo mejor está despechado, despechada, despechado. ¿La hora ya hablaste con Verónica? ¿La buscará, Verónica? Claro que yo he hablado con Verónica, porque yo con Verónica hablo, porque es mi amiga, porque yo la quiero, porque trabajamos juntas, porque fue una gran protagonista, y porque yo le quiero decir que yo estoy con ella y que no los pele y que no conteste, y que los perros y que las perras, ¿cómo se les dice a los perros? Las diferencias entre Zapata y Andrade resurgieron cuando Yolanda reveló que Talía era quien mantenía a su hermana cuando aún vivía la señora Eva Mange, comentario que al no ser desmentido por Talía provocó el enojo de Laura, quien terminó bloqueándola. Cuando tú bloqueas a alguien, ¿puedes hablar con alguien? No. Ah. Sí, ya bloqueada. Conclusión, conclusión. Un perro que me anda ladrando. Oye, garay, digo, no salgas a pelearte, nada más di que a mí nunca me has mantenido, es más, tú entraste a destacar por mí, y yo ya era Laura Zapata, yo ya había hecho teatro clásico, yo ya formaba parte de la Compañía Nacional de Teatro, que son palabras mayores, ¿verdad? Ya había participado, creo que en la OTI, ya había participado en comedias musicales, entonces hay que ubicar un poco en el tiempo a la gente y quién es quién. No, por años sí, claro, quizás mucho antes que todos, pero la realidad es que la estrella es la hermana, ¿no? Tiene una trayectoria la señora Laura Zapata, no como Talía. Ella está diciendo, es que yo estaba en la Compañía Nacional de Teatro en aquel entonces, tú ni empezabas. Pues no, es por generación. Sí. O sea, yo también puedo decir, es que yo ya había hecho cinco programas de televisión cuando tú ni empezabas, pues sí, porque eres más viejo que yo, Gustavo, vas a decir, y es normal. Sí, y creo que entiendo su punto de querer que recordemos o que sí valoremos, reconozcamos su trayectoria, la tiene. Pero también estoy muy en desacuerdo que el hecho de que la persona que está acusando a la señora Verónica Castro tenga aparentemente una relación o contacto con Yolanda Andrade, esa sea la suficiente razón como para asegurar lo que la señora Laura Zapata asegura. A ver, de Laura Zapata aseguraron que ella fue copartícipe del secuestro, que ella se puso de acuerdo con los secuestradores. Y eso lo dijo Manuel Ávila Camacho y también Ernestina Zodi. Y ella nunca lo desmintió. O sea, nunca tuvo los elementos para desmentirlo. Esa es la realidad. Y eso no quiere decir que sea verdad. Entonces yo creo que hay que meternos todos con nuestras palabras que pueden ser muy hirientes e incluso... Digo, además estoy recordando lo que ya está publicado, está en la prensa y todo, y pueden ser elementos para una demanda futura. Lo que dicen, volviendo al tema de las reinas, es que puede haber una segunda temporada. Sin embargo, que este pleito, que muchas personas también se pudieran haber cuestionado si era solamente por una cuestión mediática para que tuvieran más éxito... y todo el seguir calentando, pues creo que queda demostrado que no, porque iría... Laura Zampata quedaría afuera y sí se quedaría en cambio Lucía Méndez. Ok. Eso es lo que dicen para una segunda temporada. Yo he visto que frente a muchos contratos, muchas personas dejan los odios y demás. Ya cuando hay la anita de por medio, ¿quién? Vamos viendo. Los ceros. Así es. Es que luego, yo entiendo, hay mucha necesidad de comer, que no tiene nada de malo. Yo también la tengo, todos la tenemos, pero por ejemplo, las ricas y famosas latinas me están contando, yo no acostumbro ver eso porque hay que separar la basura y todo, ¿no? Que se agarran a golpes. Sí, sí, sí. Es parte del contrato no hacerla de todos después. Lo que pasó ahí, pasó ahí. Sí, pero qué horrible ver contrapuntear a diferentes mujeres de esa manera, ¿no? Bueno, mujeres, hombres en general, es la violencia, pero aquí con ellas, actuar tan feo, creo que no suman nada. Tan miserales, ¿no? Y sobre todo si son ricas, famosas y latinas, pues yo no me andaría peleando. En fin. Entonces, es que la verdad de las cosas, lo único que tienes que son latinas.